Ese afán protagónico y ese afán de tener una numeralia y tener estadísticas y presumir y presumir y presumir y presumir datos de la Liga MX ya es verdaderamente enfermizo. ¿Qué es la Liga MX? No importa, maldita la cosa, lo que es importante es que, bueno, el gran ganador de todo esto es Fernando Beltrán, ¿no? El nene Beltrán es el hombre que más corrió durante el 2023. Es un jugador de fútbol promedio, corre entre 8 y 12 kilómetros, más o menos, por un partido de fútbol. Entonces, vamos a ver cuánto corrió Fernando Beltrán, ¿no? Fernando Beltrán, el famoso nene, según la Liga MX, y creo que me voy a traer una calculadora para acá, a ver, me voy a traer para acá, porque creo que les voy a regalar una, ¿no? Porque no saben contar, no saben contar las entradas a los estadios y no saben contar absolutamente nada. Fíjense nada más, aquí está, ¿eh? El comunicado oficial de la Liga MX. El apodado Nene es un futbolista muy regular para el rebaño sagrado. Vámonos, un gran descubrimiento, ¿eh? Que con el paso de los años ha afianzado como un elemento sumamente habitual en las animaciones titulares del cuadro de la Perla Tapatiana. O sea, casi no está lleno de lugares comunes, pero bueno. Escuadra con la que registró la distancia acumulada de 429 mil. Fíjense nada más, ¿eh? 429 mil 187 kilómetros. No mames, este hombre fue, le dio la vuelta al mundo. Para que tengamos una idea, más o menos, de lo que son las distancias de México a Beijing, de la Ciudad de México a Beijing son por ahí de 15 mil kilómetros. El Nene Beltrán, el Nene Beltrán, según la Liga MX, recorrió 429 mil 187 kilómetros. Es increíble. Pero además lo hacen muy bien la división, ¿no? Dice, en el clausura 2023, fueron 214 mil 938 kilómetros. Y en el apertura 2024, ya no sé, ya me hice bolas aquí, sí, en la apertura, fueron 214 mil 104. Esto repartido en 41 cotejos. A ver, vamos a hacer la cuenta, vamos a hacer la cuenta bien, porque, a ver, calculadora, datos, ¿no? Vamos a ver, vamos a ver, porque qué ridiculazo, ¿no? Si son, vamos a ver, 429 mil 187 kilómetros entre 41 partidos, o sea, corrió 10 mil 467 kilómetros por partido. 10 mil kilómetros por partido. No, bueno, pues la verdad es que no es un Iron Man cada partido, sino, no es el Nene Beltrán, es Superman Beltrán, ¿no? Es el hombre más grandioso que ha existido en la historia de la humanidad en cuestión de fútbol, ¿no? La verdad es que el Nene Beltrán es un muy buen futbolista, pero, obviamente, la Liga MX. Lo peor a todos es que lo empiezan a retomar medios, ¿no? Sin tomar una consideración real de lo que realmente representa. Insisto, un jugador profesional, un jugador profesional recorre entre 8 y 12 kilómetros por partido. Para la Liga MX, el Nene Beltrán recorrió por partido 10 mil 467.97 kilómetros. Déjenme presumir, ¿no? O sea, ya de verdad que se puede ir a trabajar. ¡Gracias!